Hola, yo soy Fernando Villalona y quiero mandar un saludo muy especial a todos los que ven a remolacho.net. Besos y abrazos y que esta navidad sea de mucha prosperidad. ¡Eso! Hola mi gente, soy el Jeffing, un muchacho para mi hermano Remo, que supe de fuente oficial y estuvo en Ciudad de Paras en 35 años de esta torre. Y lo estábamos buscando. Remo, estoy casi cerca de ti ya. Te quiero mucho. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Luis Pérez y quiero enviar un grandioso saludo a mis amigos de remolachas.net desde aquí de la República Dominicana. ¡A todos, a López! Bueno, desde aquí de la República Dominicana, un saludo para Remo y todos los remolacheros del mundo. ¡Durísima! Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Eli Riga. ¡Sigan, sigan con remolachas.net! ¡No se muevan! ¡Sigan! 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 Hola, yo soy Dioma y del grupo mío, manténgase ahí con remolachas.net. ¡Atención fecha! Nada, desde aquí del estadio, mi nombre es Julio Taño, mandándome un saludo a la gente de remolachas.net. ¡Cuídense! Ya me mandan un saludo ahí a la gente de remolachas, yo para remolachas. ¡Hey! La gente de Remo, remolachas.net. ¡Así que un saludo para la gente de remolachas! ¡Atención! 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 Gracias.